que tal amigos buenas tardes Antonio Bergasola una vez más les saluda recuerden para que estén siempre al día suscribirse a mi canal darle click en la campanita dame like esta tarde tenemos un rico pescado frito en salsa de soya con jengibre así que no te la pierdas estamos en sintonía y desde la guanípera 2 te invitamos para que esta tarde sintonice con Antonio Bergasola